1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ¿Mana arriba o dónde? ¿Dónde las manos? Las manos pueden ser cruzadas ¿Mana arriba o dónde? ¿Y eso? ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Eso es todo medio día! ¡No, no! Eso es como una entrevista ¿Gan a Real Madrid? Había que me han pensado, ya me estaba dando palacio No se ha conectado a Carlos Ya no ha venido aquí ¡Eso es una rueda! ¡Eso es una rueda!